qué guapo es mercadal gracias menorca este pajarito espero que dé la cara de este año que entra pajarito que tiene una morfología única la morfología es única tiene bravura y tiene cualidades porque se le está viendo se le está viendo venir un pájaro gargadino un pájaro escogido grande se le está viendo lo que lo que tiene se le está viendo ya lo que tiene gracias bretona y menorca bretón qué bonito es contra más lo miro más me gusta totalmente enamorado qué bonito ahora está totalmente pelechando está soltando plumas porque estamos a 1 de julio y es normal ya mismo hay que sale la vitamina como dije mañana o pasado os voy a poner un vídeo qué bonito es menorquín hermano de mercadal pájaro que le he tenido que poner la malla porque tiene mucho rocio ahí con la pesuga se le está arrugando y le pongo la malla para que no saque el cuello por los barrotes y por eso le pongo la malla una malla de plástico de plástico mucho cuidado porque con la malla de plástico no se le partirá nunca el pico con una malla de alambre pues seguro que se le parte porque mete el pico zarta se le parte se le parte el de arriba y entonces ya de paro se queda pico balo pico picón mira, 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 mira hasta luego nunca mañana más